Capítulo 11 Dios o el Ego Introducción O Dios está loco o bien es el Ego el que lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentas, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Ni Dios ni el Ego proponen un sistema de pensamientos parciales. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos, y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. Nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta ¿Qué le dirías no obstante a alguien que creyese que esta pregunta realmente entraña un conflicto? Si tú concebiste al Ego, ¿cómo habría podido el Ego concebirte a ti? El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflicto porque el Ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el Padre de su Padre. El Ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio Padre. No te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, pero el Ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. Sin embargo, esa es su premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta bajo la tenebrosa piedra angular de su sistema de pensamiento. Y o bien el Ego que tú concebiste es tu Padre, o bien todo su sistema de pensamiento se desmorona. Tú fabricas mediante la proyección, mas Dios crea mediante la extensión. Tú eres la piedra angular de la creación de Dios, pues su sistema de pensamiento es la luz. Recuerda que los rayos están ahí sin ser vistos. Cuanto más te aproximas al centro de su sistema de pensamiento, más clara se hace la luz. Cuanto más te aproximas al sistema de pensamiento del Ego, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino. Sin embargo, incluso la pequeña chispa que se encuentra en tu mente basta para iluminarlo. Lleva esa luz contigo sin ningún temor y valerosamente enfócala a los cimientos del sistema de pensamiento del Ego. Estate dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad. Pon al descubierto la tenebrosa piedra angular de terror sobre la que descansa y sácala a la luz. Ahí verás que se basaba en la insensatez y que todos tus miedos eran infundados. Hermano mío, tú eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del Ego, sin acobardarte habrás visto también los nuestros. Vengo a ti de parte de nuestro Padre. Ofrécete todo nuevamente. No lo rechaces a fin de mantener oculta la tenebrosa piedra angular, pues la protección que te ofrece no te puede salvar. Yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu verdadero Padre, quien como yo tiene necesidad de ti. ¿Cómo no ibas a responder jubilosamente a la llamada del amor? 1. Los regalos de la paternidad Te has dado cuenta de tu necesidad de curación. ¿Le ofrecerías cualquier otra cosa a la filiación, habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de curación? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento. Los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamientos que tú compartes con él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por él, pues estarás restaurando la santa morada de su hijo, donde él dispone que su hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del hijo de Dios en la que restauras esta realidad, la restauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Estar solo es estar separado de lo infinito. Más, ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Nadie, nadie puede estar más allá de lo limitado, porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo es el mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios que es el universo? Mi padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de él? Si tú no formases parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente y el que tú lo ocupases constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada, ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente, por mucho que sea negada. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse, y por lo que hay, tanto esperando tu retorno. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú, que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo, reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno. Quien no impuso límites a su creación o aquellos que crean como él. Desconoces esto debido, simplemente, a que has tratado de limitar lo que él creó y, por lo tanto, crees que la creación está limitada. ¿Cómo entonces ibas a poder conocer tus creaciones habiendo negado lo infinito? Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es pálido para Dios, es pálido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que él está en ti. Lo infinito no tiene sentido sin ti, y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues nosotros somos el universo. Dios no está incompleto y sin hijos, puesto que su voluntad no fue estar solo, creó un hijo como él. No le niegues su Hijo, pues tu renuencia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve en sus creaciones a su Hijo, pues las suyas fueron creadas en su honor. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Contempla la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio porque Dios no dispuso estar solo? No es posible reducir la mente de Dios, tan solo se puede expandir, puesto que todo lo que él crea tiene la función de crear. El amor no limita y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su dicha, la cual es su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo porque es el suyo. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de su amor o que una parte de su amor pudiese ser restringida? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es el mismo. ¿De qué otra manera podría dar, salvo como él da, si quieres saber cuál es el regalo que él te hizo? Da pues sin límites ni mesura para que te des cuenta de cuánto te ha dado él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como él da. Tu paternidad y tu padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. De ello se deduce pues que tu voluntad es crear toda vez que tu voluntad emana de la suya. Y al ser tu voluntad una extinción de la suya, tiene que ser por lo tanto idéntica a la de él. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y, por lo tanto, no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti y él te dirá cuál es la suya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga aparente ser una coacción es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y, por lo tanto, que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviese en conflicto. Dios, pues, parece exigirte algo que tú no le quieres dar, privándote así de lo que anhela. ¿Cómo iba a hacer posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuese capaz de eso? Tu voluntad es su vida, que él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de él. Dormir no es estar muerto. Lo que él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su hijo y la voluntad de su hijo para sí. El hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su padre es vida y su hijo es como él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya. Pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quieras saber. Al creer esto, te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentra en ti. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios. Pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo. No te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva. De modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú, que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla. Pues compartir es conocer. Bienaventurado tú, que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya. Pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de cómo tu voluntad es la suya. Si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es entonces el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Todo ataque te aleja de esto y todo pensamiento curativo te acerca. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo, porque es a la vez Padre e Hijo. Unir, tener y ser es unir tu voluntad a la suya, pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti es Él mismo. Y tu voluntad es entregarte a Él porque en tu perfecto entendimiento de Él sabes que no hay sino una voluntad. Mas cuando atacas cualquier parte de Dios o de su reino, tu entendimiento no es perfecto y por consiguiente pierdes lo que realmente quieres. Curar, por lo tanto, se convierte en una lección de entendimiento y cuanto más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Si has negado la verdad, ¿qué mejores testigos de su realidad podrías tener que aquellos que han sido curados por ella? Pero asegúrate de contarte a ti mismo entre ellos, pues estando dispuesto a unirte a ellos es como te curarás. Todo milagro que obras te habla de la paternidad de Dios. Todo pensamiento curativo que aceptas, proceda este de un hermano o de tu propia mente, te enseña que eres el Hijo de Dios. En todo pensamiento hiriente que albergues, independientemente de donde lo percibas, yace la negación de la paternidad de Dios y de que eres su Hijo. Y la negación es tan total como el amor. No puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecerá estar separado de ti y por lo tanto desprovisto de significado. Y al no tener significado para ti, no lo entenderás. Negar el significado de algo equivale a no comprenderlo. Únicamente puedes curarte a ti mismo porque únicamente el Hijo de Dios tiene necesidad de curación. Tienes necesidad de ella porque no te entiendes a ti mismo y por consiguiente no sabes lo que haces. Puesto que te has olvidado de lo que es tu voluntad, no sabes lo que realmente quieres. La curación es señal de que quieres reinstaurar la plenitud. Y el hecho de que estés dispuesto a ello es lo que te permite oír la voz del Espíritu Santo cuyo mensaje es la plenitud. Él te capacitará para que vayas mucho más allá del proceso de curación que has decidido emprender. Pues a tu pequeña dosis de buena voluntad para restaurar la plenitud, Él sumará toda su voluntad haciendo así que la tuya sea plena. ¿Qué podría haber que el Hijo de Dios no pudiera alcanzar cuando la paternidad de Dios se encuentra en Él? Mas la invitación tiene que proceder de ti, pues sin duda debes haber aprendido que aquel a quien invites a ser huésped será quien morará en ti. El Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le dé la bienvenida, pues no sería oído. El eterno invitado jamás se ausenta, pero su voz se vuelve cada vez más tenue en compañía de extraños. Necesita tu protección únicamente porque la atención que le prestas es señal de que deseas su compañía. Piensa como Él, aunque sólo sea por un momento, y la pequeña chispa se convertirá en una luz tan resplandeciente que inundará tu mente para que Él se convierta en tu único invitado. Siempre que le abras la puerta al Hijo, menoscabas la bienvenida que le das al Espíritu Santo. Él no se ausentará, pero habrás hecho una alianza contra Él. Sea cual sea la jornada que decidas emprender, Él irá contigo y esperará. Puedes confiar plenamente en su paciencia, pues Él no puede abandonar a ninguna parte de Dios, mas tú necesitas mucho más que paciencia. No podrás descansar mientras no sepas cuál es tu función y la lleves a cabo, pues sólo en esto pueden estar completamente unidas la voluntad de tu Padre y la tuya. Tener a Dios es ser como Él, y Él se ha dado a sí mismo a ti. Tú que tienes a Dios debes ser como Dios, pues mediante su regalo, su función se convirtió en la tuya. Invita este conocimiento de nuevo a tu mente, y no dejes entrar ninguna otra cosa que lo pueda enturbiar. El invitado que Dios te envió te enseñará cómo hacer esto sólo con que reconozcas la pequeña chispa y estés dispuesto a dejar que se expanda. No es necesario que estés enteramente dispuesto porque Él lo está. Si simplemente le ofreces un pequeño lugar, Él lo iluminará tanto que gustosamente dejarás que se expanda. Y mediante esta expansión comenzarás a recordar la creación. ¿Qué prefieres ser, rehén del ego o anfitrión de Dios? ¿Aceptarás únicamente a aquel que invites? Eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. Más esto no es auténtica libertad, pues depende todavía de cómo lo consideres. El Espíritu Santo se encuentra ahí, pero no puede ayudarte a menos que tú se lo pidas. Y el ego no es nada, tanto si lo invitas a que entre como si no. La auténtica libertad radica en darle la bienvenida a la realidad y de tus invitados sólo el Espíritu Santo es real. Date cuenta, pues, de quién mora en ti, reconociendo simplemente lo que ya se encuentra ahí. Y no te conformes con consoladores imaginarios, pues el Consolador de Dios se encuentra en ti. 3. De las tinieblas a la luz Cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu Consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. No sabes cómo hacerlo, porque si supieras, nunca habrías podido sentirte abrumado. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su Hijo. El dolor es algo ajeno a Él, ya que Él no sabe de ataques y su paz te rodea silenciosamente. Dios permanece en perfecta quietud, ya que en Él no hay conflicto alguno. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego no ve a quien ataca. Siempre ataca, no obstante al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios eres tú. El Hijo de Dios necesita ciertamente consuelo, pues no sabe lo que hace, al creer que su voluntad no es la suya. El reino es suyo y sin embargo paga sin hogar, aunque su hogar está en Dios y se siente solo y rodeado de hermanos, se siente sin amigos. ¿Cómo iba a permitir Dios que esto fuese real cuando Él no dispuso estar solo? Y si tu voluntad es la suya, estar solo no puede ser verdad con respecto a ti, porque no lo es con respecto a Él. Ay, criatura de Dios, si supieses lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto, y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. Cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. El mundo, desolado e insignificante, se desvanecerá en la nada, y tu corazón estará tan rebosante de alegría, que de un salto se elevará hasta el cielo, ante la presencia de Dios. No puedo describirte cómo será esto, pues tu corazón no está todavía listo. Puedo decirte, no obstante, y recordártelo a menudo, que lo que Dios dispone para sí mismo, lo dispone para ti, y lo que Él dispone para ti, es tuyo. El camino no es arduo, pero es muy diferente. El tuyo es el camino del dolor, de lo cual Dios no sabe nada. Ese es el camino que en verdad es arduo y muy solitario. El miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti, acompañándote donde quiera que vas. Pero la jornada tenebrosa no es el camino que el Hijo de Dios desea recorrer. Camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros, pues no son compañeros dignos del Hijo de Dios, que fue creado de la luz y en la luz. La gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. ¿Cómo podrías ver a los compañeros siniestros en una luz como esa? Si los ves es únicamente porque estás negando la luz. Niégalos a ellos en vez de a la luz, pues la luz está aquí y el camino ha sido despejado. Dios no le oculta nada a su Hijo, aunque su Hijo quiere ocultarse a sí mismo. El Hijo de Dios, no obstante, no puede ocultar su gloria, pues Dios dispuso que fuese glorioso y le dio la luz que refulge en él. Nunca perderás el rumbo, pues Dios te guía. Cuando vagas sin rumbo, no haces sino emprender una jornada que no es real. Los compañeros siniestros y el camino tenebroso no son más que ilusiones. Vuelvete hacia la luz, pues la pequeña chispa que se encuentra en ti es parte de una luz tan espléndida que te puede liberar para siempre de las tinieblas, pues tu Padre es tu Creador y tú eres como él. Las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, pues no hay oscuridad en ellas. No te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entren en la mente del Hijo de Dios, pues no tienen cabida en su templo. Cuando te sientas tentado a negar a Dios, recuerda que no hay otros dioses que puedas anteponer a él y acepta lo que su voluntad dispone para ti en paz, pues no la puedes aceptar de ninguna otra manera. Solo el Consolador de Dios puede darte consuelo en la quietud de su templo. Él espera para darte la paz que es tuya. Da de su paz para que puedas entrar en el templo y encontrarla allí esperándote. Más sé santo en presencia de Dios o, de lo contrario, no sabrás que estás allí, pues lo que no es como Dios no puede entrar en su mente porque no fue su pensamiento y, por lo tanto, no es de él. Y si quieres saber lo que es tuyo, tu mente tiene que ser tan pura como la suya. Protege cuidadosamente su templo, pues él mismo mora allí en paz. No puedes entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a tu lado, pero tampoco puedes entrar solo. Todos tus hermanos tienen que entrar contigo, ya que hasta que no lo hayas aceptado, tú no podrás entrar. Pues no podrás entender lo que es la plenitud a menos que tú mismo seas pleno y ninguna parte del Hijo puede ser excluida si su deseo es conocer la plenitud de su Padre. Puedes aceptar en tu mente a la filiación en su totalidad y bendecirla con la luz que tu Padre le dio. Serás entonces digno de morar en el templo con él, puesto que tu voluntad no es estar solo. Dios bendijo a su Hijo para siempre. Si tú le bendices mientras estás en el tiempo, morarás en la eternidad. El tiempo no puede separarte de Dios si lo usas en favor de lo eterno. 4. La herencia del Hijo de Dios Nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. Al ser la creación de Dios es tuya y al pertenecerte a ti es suya. Tu ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación. No se te salva de nada, sino que se te salva para la gloria. La gloria es tu herencia que tu Creador te dio para que la extendieras. No obstante, si odias cualquier parte de tu ser, pierdes todo tu entendimiento porque estás contemplando lo que Dios creó como lo que eres sin amor. Y puesto que lo que Él creó forma parte de Él, le estás negando el lugar que le corresponde en su propio altar. ¿Cómo ibas a poder saber que estás en tu hogar si tratas de desalojar a Dios del suyo? ¿Podría el Hijo negar al Padre sin creer que el Padre lo ha negado a Él? Las leyes de Dios existen para tu protección y no existen en vano. Lo que experimentas cuando niegas a tu Padre sigue siendo para tu protección, pues el poder de tu voluntad no puede ser reducido a menos que Dios intervenga contra Él y cualquier limitación de tu poder no es la voluntad de Dios. Recurre por lo tanto únicamente al poder que Dios te dio para salvarte, recordando que es tuyo porque es suyo y únete a tus hermanos en su paz. Tu paz reside en el hecho de que es ilimitada. Limita la paz que compartes con Él y tu ser se vuelve necesariamente un extraño para ti. Todo altar a Dios forma parte de ti porque la luz que Él creó es una con Él. ¿Le negarías a un hermano la luz que posees? No lo harías si te dices cuenta de que con ello solo podrías nublar tu propia mente. En la medida en que la traes de regreso, regresas también tú. Esa es la ley de Dios para la protección de la plenitud de su Hijo. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No resistas este hecho, pues es en verdad el comienzo de la iluminación. Recuerda también que la negación de este simple hecho adopta muchas formas y que debes aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el proceso de redespertar. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia al albergarla adentro. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra adentro y lo que se encuentra afuera. Si tus hermanos forman parte de ti y los curpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Por eso es por lo que la culpa se tiene que deshacer y no verse en otra parte. Échate a ti mismo la culpa y no te podrás conocer, pues solo el ego culpa. Culparse uno a sí mismo es por lo tanto identificarse con el ego y es una de sus defensas tal como culpar a los demás lo es. No puedes llegar a estar en presencia de Dios si atacas a su hijo. Cuando su hijo alza su voz en alabanza de su creador, oirá la voz que habla por su padre. Mas el creador no puede ser alabado sin su hijo, pues ambos comparten la gloria y a ambos se les glorifica juntos. Cristo está en el altar de Dios, esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Pero ven sin ninguna condenación, pues de lo contrario, creerás que la puerta está atrancada y que no puedes entrar. La puerta no está atrancada y es imposible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que estés. Pero ámate a ti mismo con el amor de Cristo, pues así es como te ama tu Padre. Puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. Ven a mí que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva no podrá cerrarse y yo viviré eternamente. Dios es mi vida y la tuya y Él no le niega nada a su Hijo. En el altar de Dios, Cristo espera su propia reensauración en ti. Dios sabe que su Hijo es tan irreprochable como Él mismo y la forma de llegar a Él es apreciando a su Hijo. Cristo espera a que lo aceptes como lo que tú eres y a que aceptes su plenitud como la tuya propia, pues Cristo es el Hijo de Dios que vive en su Creador y refulge con su gloria. Cristo es la extensión del amor y de la belleza de Dios, tan perfecto como su Creador y en paz con Él. Bendito es el Hijo de Dios, cuyo resplandor es el de su Padre y cuya gloria Él quiere compartir tal como su Padre la comparte con Él. No hay condenación en el Hijo, puesto que no hay condenación en el Padre. Dado que el Hijo comparte el perfecto amor del Padre, no puede sino compartir todo lo que le pertenece a Él, pues de otra manera no podría conocer ni al Padre ni al Hijo. Que la paz sea contigo que descansas en Dios y en quien toda la filiación descansa. 5. La dinámica del Ego Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrantado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del Ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y, puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. La dinámica del Ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar ilusiones excepto examinándolas directamente sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, esta no puede por menos que disiparla. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido, dinámica, implica el poder para hacer algo. Y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees eso. No obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía desde un principio, pues su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central y la manera de cancelar su resultado es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de sí misma. El verdadero conflicto que experimentas por lo tanto es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios que tú compartes con él. ¿Cómo iba a ser esto un conflicto real? Tuya es la independencia de la creación no la de la autonomía. Tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios quien comparte su función contigo al estar dispuesto a compartirla. Él se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de él. No le ascribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y le ha convertido en un medio para consolarse a sí mismo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. El ego siempre ataca en defensa de la separación al creer que tiene el poder de hacer eso no hace otra cosa ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo pues si el ego pudiese producir miedo menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esta creencia no lo escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de poder? El ego puede permitirte y de hecho lo hace que te consideres altanero incrédulo frívolo distante superficial insensible despejado e incluso desesperado pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo minimizar el miedo pero no deshacerlo es el empeño constante del ego y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? Y ¿seguirías escuchándoles si reconocieses que eso es lo que está haciendo la más seria amenaza para el ego es pues que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieses pero ese es su costo y el ego no puede reducir si pasas por alto el amor estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad porque te habrás negado a ti mismo al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito creerás que el ataque tiene poder dicho llanamente pues te has vuelto tenebroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría si no se pudiese lograr el objetivo de autonomía del ego el propósito de Dios podría ser truncado y eso es imposible solamente aprendiendo lo que es el miedo puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero de acuerdo con las enseñanzas del ego su objetivo se puede lograr pero el propósito de Dios no de acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado Dios depende de ti tanto como tú de él porque su autonomía incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella sólo puedes establecer tu autonomía identificándote con él y llevando a cabo tu función tal como es en verdad el ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad pero te ha sido dado conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta reconoce únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo y se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad respaldado por el miedo esto es lo que el ego quiere que crea pero el hijo de Dios no está loco y no lo puede creer de reconocer esto no lo aceptaría pues sólo un loco elegiría el miedo en lugar del amor y sólo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor pero el que ha sanado se da cuenta de que sólo el ataque del que el amor de Dios le protege completamente puede producir miedo el ego analiza el espíritu santo acepta sólo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud pues analizar significa fragmentar o separar tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo el ego cree que el poder el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tienen que atacar al no darse cuenta de que es imposible establecer esa creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación el ego ataca todo lo que percibe desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas sin ninguna relación significativa entre sí y desprovista por lo tanto de todo significado el ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos pues si la separación es la salvación la armonía es una amenaza las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son y no pueden sino ser exactamente las opuestas a las del espíritu santo el ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad hace que todos los errores que perciben sean reales y concluye utilizando su razonamiento típicamente circular que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores el siguiente paso entonces es obvio si la idea de una verdad consistente no tiene sentido la inconsistencia tiene que ser verdad teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento el error es real y la verdad es un error el ego no trata de comprender esto lo cual es obviamente incomprensible pero trata por todos los medios de demostrar y eso es lo que hace constantemente valiéndose del análisis para atacar el significado el ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que él unifica en beneficio propio esto se convierte entonces en el universo que percibe y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su propia realidad no subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escuchar la percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos pues todo razonamiento concluye allí donde comienza y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente aún así el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada y aquellos a quienes convence no puede sino estar engañado como iba a poder enseñar verdaderamente el ego cuando pasa por alto la verdad como iba a poder percibir lo que ha negado sus testigos dan testimonio de su negación pero no de lo que ha negado el ego mira de frente al padre y no lo ve pues ha negado a su hijo te gustaría recordar al padre acepta a su hijo y lo recordarás no hay nada que pueda demostrar que su hijo es indigno pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad lo que ves en su hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su hijo no existe sin embargo donde quiera que el hijo esté allí tiene que estar el padre acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que él creó su silencio es la señal de que han contemplado al hijo de Dios y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada pues Cristo les habla de sí mismo y de su padre guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego dependiendo de lo que percibas en él todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre no puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él si no te habla de cristo es que tú no le hablaste de cristo a él no oyes más que tu propia voz y si cristo habla a través de ti le oirás 6 el despertar a la redención es imposible no creer en lo que ves pero es igualmente imposible ver lo que no crees la percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias la percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan de hecho pues lo que ves es lo que crees eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron pues aquellos que creen en la resurrección la verán la resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego no atacándolo sino trascendiéndolo pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras y asciende hasta el padre y su reino que prefieres unirte a la resurrección o a la crucifixión condenar a tus hermanos o liberarlos te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el padre estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia y también con el de interpretación de la conciencia no obstante no puede ser conciencia sin interpretar pues lo que percibes es tu propia interpretación este curso es muy claro si no lo ves así es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice y puesto que lo que crees determina tu percepción no percibes el significado del curso y consecuentemente no lo aceptas con todo diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones pues las percepciones se aprenden mediante creencias y la experiencia ciertamente enseña te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar aprender que Cristo es fácil pues percibir con él no entraña ningún esfuerzo sus percepciones son tu conciencia natural y lo único que te fatiga son las distorsiones que tú mismo introduces deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles indignas del Hijo del Hijo de Dios pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano yo soy tu resurrección y tu vida vives en mí porque vives en Dios y todos tus hermanos viven en ti tal como tú vives en cada uno de ellos ¿cómo ibas a poder entonces percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? cree en la resurrección porque ésta se ha consumado y se ha consumado en ti esto es tan cierto ahora como lo será siempre pues la resurrección es la voluntad de Dios quien no sabe de tiempo ni de excepciones pero no hagas excepciones o de lo contrario no percibirás lo que se ha consumado para ti pues ascendemos hasta el Padre juntos como fue en un principio como es ahora y como será siempre pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó no subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios ni el poder que el Dios al que venera ejerce sobre él pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios tanto si es el Dios que él inventó como si es el Dios que lo creó a él por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad pues obedecerá únicamente al Dios que acepte el Dios de la crucifixión exige que él crucifique y sus devotos le obedecen se crucifican a sí mismos en su nombre creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor el Dios de la resurrección no exige nada pues no es su voluntad quitarte nada no exige obediencia pues la obediencia implica su misión lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas no con un espíritu de sacrificio y sumisión sino con la alegría de la libertad la resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado porque es el símbolo de la dicha su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser la libertad de abandonar todo aquello que te hiere te humilla y te atemoriza no se te puede imponer pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios y tú puedes aceptarla mediante su gracia pues Dios es misericordioso con su hijo y lo acepta sin reservas como suyo quien es entonces tuyo el padre te ha dado todo lo que es suyo y él mismo es tuyo junto con todos tus hermanos protégelos en su resurrección pues de lo contrario no podrás despertar en Dios rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre no hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del hijo de Dios y sacado la última espina de su frente el amor de Dios rodea a su hijo a quien el Dios de la crucifixión condena no enseñes que mi muerte fue en vano más bien enseña que no morí demostrando que vivo en ti pues poner fin a la crucifixión del hijo de Dios es la tarea de la redención en la cual todo el mundo desempeña un papel igualmente importante Dios no juzga a su inocente hijo habiéndose dado a sí mismo a él cómo podrías juzgarlo te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza aún así no puedes crucificar al hijo de Dios pues la voluntad de Dios no puede morir su hijo ha sido redimido de su propia crucifixión y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna el sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos pero lo que ves en sueños no es realidad mientras sigas percibiendo al hijo de Dios como crucificado significa que estás dormido y mientras creas que puedes crucificarle estarás simplemente teniendo pesadillas tú que estás comenzando a despertar aún eres consciente de tus sueños y todavía no los has olvidado te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención despertarás a tu propia llamada pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti si vivo en ti tú estás despierto no obstante tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti o de lo contrario no percibirás que las he llevado a cabo en ti no pongas límites a lo que crees que puede hacer a través de ti o no aceptarás lo que puedo hacer por ti esto no obstante ya ha tenido lugar y a menos que des todo lo que has recibido no sabrás que tu redentor vive y que has despertado con él la redención se reduce únicamente se reconoce únicamente compartiéndola el hijo el hijo de dios está a salvo lleva únicamente esta conciencia a la afiliación y tu papel en la redención será tan importante como el mío pues tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí si crees que el tuyo es limitado no haces sino limitar el mío no hay grados de dificultad en los milagros porque todos los hijos de dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad todo el poder de dios reside en cada parte de él y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño lo que no existe no tiene tamaño ni medida para dios todo es posible y a cristo le es dado ser como el padre 7 la condición de la realidad el mundo que tú percibes no puede haber sido creado por el padre pues el mundo no es tal como tú lo ves dios creó únicamente lo eterno y todo lo que tú ves es preceder por lo tanto tiene que haber otro mundo que no estás viendo la biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra más esto no puede ser cierto en un sentido literal pues lo que es eterno no puede volver a ser creado percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo lo cual implica que antes o en el interín no estabas percibiendo en absoluto cuál es entonces el mundo que le espera tu percepción cuando finalmente lo veas todo pensamiento amoroso que el hijo de dios jamás haya tenido es eterno los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este siguen siendo percepciones porque él todavía cree estar separado más son eternos porque son amorosos y al ser amoroso son semejantes al padre y por lo tanto no pueden morir el mundo real ciertamente se puede percibir lo único que ello requiere es que esté dispuesto a no percibir nada más pues si percibes tanto el bien como el mal estarás aceptando lo falso y lo verdadero y no estarás distinguiendo claramente entre ellos el ego tal vez vea algo bueno pero nunca ve solo lo bueno esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables no rechaza la bondad por completo pues eso sería inaceptable para ti pero siempre añade a lo real algo que no es real confundiendo así la ilusión con la realidad pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas si crees tanto en la verdad como en la ilusión no podrás saber cuál de ellas es cierta para establecer tu propia autonomía trataste de crear de manera diferente de cómo crea tu padre creyendo que lo que hiciste podía ser distinto de él no obstante lo que es verdad es como él percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real ya que te capacitará para comprenderlo percibir la bondad no es conocimiento más negar lo puesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen y esta es la condición del conocimiento sin esta conciencia no habrá satisfecho sus condiciones y hasta que no lo hagas no sabrás que ya dispones de él has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu creador y tú y estas creencias constituyen el mundo que percibes la verdad no está ausente aquí pero está velada no sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó y de este modo no sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que tú has creado creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca de todo lo que has fabricado el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti y la salvación consiste en percibir únicamente eso ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad 8 el problema y la respuesta este curso es muy simple quizá pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que sólo la realidad es verdad pero crees realmente esto cuando percibas el mundo real reconocerás que no lo creías más la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad y luego todo lo que inventaste pasará al olvido lo bueno y lo malo lo falso y lo verdadero pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno dejarás de ver incluso el mundo real el mundo no acabará destruido sino que se convertirá en el cielo lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transferencia de toda percepción a conocimiento la biblia dice que os volváis como niños los niños reconocen que no entienden lo que perciben por lo tanto preguntan cuál es su significado no cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes pues su significado se te escapa más el espíritu santo ha preservado su significado para ti y si le permites que lo interprete él te devolverá lo que tú desapreciaste sin sin embargo mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes no verás la necesidad de preguntárselo a él no sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes ni uno solo de los pensamientos que albergan es completamente verdadero reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo no es que estés desencaminado es que no has aceptado ninguna guía tu mayor necesidad es aprender a percibir pues no entiendes nada reconoce esto pero no lo aceptes pues el entendimiento es tu herencia las percepciones son algo que se aprende y ya dispones de un maestro mas para estar dispuesto a aprender de él tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta pues tú que no te enseñaste a ti mismo bien no deberías ser tu propio maestro solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad dios no obstante no te negará la respuesta que él dio pide pues lo que es tuyo lo cual no es obra tuya y no te defiendas contra la verdad tú ocasionaste el problema que dios ha resuelto por por lo tanto hazte únicamente esta simple pregunta deseo el problema o la solución decidete por la solución y la tendrás pues la verás como es y que ya dispones de ella tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico para poderse entender y aplicar más tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna este no es un curso de especulación teórica sino de aplicación práctica nada podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide recibirá el espíritu santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos su respuesta es a la vez una y muchas mientras sigas creyendo que lo que es uno es muchos puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que pueda exigirte más es únicamente pidiendo como aprenderás que lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto Dios solo da nunca quita cuando te niegas a pedir es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de compartir el Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo sin pedirte nada a cambio pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo compartes con Dios esa es su realidad podría el Espíritu Santo que solo dispone restituir ser capaz de malinterpretar la pregunta que necesitas hacer para comprender su respuesta has oído la respuesta pero has mal entendido la pregunta crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo criatura de Dios no entiendes a tu padre crees en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real tienes miedo del mundo tal como lo ves pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas no te lo sigas negando pues únicamente puedes liberarte nada que procede de Dios puede esclavizar a su hijo a quien él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser bien aventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo pues solo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo hermosa criatura de Dios estás pidiendo solamente lo que te prometí crees que yo te iba a engañar el reino de los cielos está dentro de ti ten fe en que la verdad está en mí porque yo sé que está en ti los hijos de Dios no tienen nada que no comparten pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a quien quien quiera que la pida pídele cualquier cosa al hijo de Dios y su padre te lo concederá pues Cristo no se engaña con respecto a su padre ni su padre se engaña con respecto a Cristo no te engañes entonces con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad pues al negar que su mente está dividida sanarás la tuya acéptalo como su padre lo acepta y cúrale en Cristo pues Cristo es su curación así como la tuya Cristo es el hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su padre mediante el cual fue creado no te engañes con respecto al hijo de Dios ya que si lo haces no podrás sino engañarte con respecto a ti mismo y al engañarte con respecto a ti mismo te engañarás con respecto a tu padre para quien cualquier engaño es imposible en el mundo real no hay enfermedades pues en él no hay separación ni división en él solo reconoce los pensamientos amorosos y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda la ayuda de Dios va contigo a todas partes a medida que muestras tu buena voluntad de aceptar esta ayuda la ofrecerás porque la desearás nada estará fuera del alcance de tu poder sanador porque nada que pidas te será negado que problema puede haber que no desaparezca ante la presencia de la respuesta de Dios pide entonces conocer la realidad de tu hermano porque eso es lo que percibirás en él y en su belleza verás reflejada la tuya no aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo pues su mente dividida es la tuya y no aceptarás tu propia curación sin la suya compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo y la curación de tu hermano es tu curación amarte a ti mismo es curarte a ti mismo y no puedes percibir una parte de ti como enferma y lograr tu objetivo hermano mío sanamos juntos según vivimos juntos y amamos juntos no te engañes con respecto al hijo de Dios pues él es uno consigo mismo y uno con su padre ama a aquel que es el bien amado de su padre y te darás cuenta del amor que tu padre te profesa a ti si percibes que un hermano te ha ofendido arranca la ofensa de tu mente pues sería el Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a él sana en Cristo y no te sientas ofendido por él pues en él la ofensa no tiene cabida si lo que percibes te ofende te ofendes a ti mismo y condenas al hijo de Dios a quien Dios no condena deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie si no es a través de su consejo pues él quiere salvarte de toda condenación acepta su poder sanador y extiéndelo a todos los que él te envíe pues su voluntad es sanar al hijo de Dios con respecto al cual él no se engaña los niños perciben fantasmas monstruos y dragones espantosos y se alteran más si preguntan a alguien en quien confían cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad su miedo desaparece junto con ella cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina el monstruo una sombra y el dragón un sueño deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio temor hijo mío tienes miedo de tus hermanos de tu padre y de ti mismo pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti pregúntale al maestro de la realidad lo que ellos son y lo que eres tú y al escuchar su respuesta tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz pues el miedo no se encuentra en la realidad sino en las mentes de aquellos niños que no entienden lo que esta es es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta mas cuando aprenden a percibir correctamente dejan de tener miedo y así cuando vuelvan a tener miedo preguntarán cuál es la verdad no es la realidad de tu hermano ni la de tu padre ni la tuya lo que te asusta no sabes lo que son y así los percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas monstruos y dragones pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce y él te dirá lo que ellos son pues tú no lo sabes y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos no intercambiarías tus miedos por la verdad teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo pues si Dios no está engañado con respecto a ti únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo puedes no obstante aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti y él te enseñará que al ser tu parte de Dios el engaño no tiene cabida en ti cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste y entonces tu padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti elevándote hasta él que te 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 te